Vamos con un videíto que más que todo es un acápite. A mí no me gusta hacer este tipo de videos que no suman a un propósito, ¿ok? Sino más que todo para rescatar un propósito. La gente que me conoce, la gente que me sigue hace 7 años, en esta aventura que es YouTube, ¿no? Que se liquidó, liquidó, liquidó varios canales de distribución de contenido, ¿no? Como la radio, como la televisión, como los diarios, como los magazines, como los billboards. YouTube se lo comió todo. Y no es que tenga 2 o 3 años, tiene 15 años. Es una plataforma que ya tiene 15 años, ¿ok? El tema es que yo veo que la gente no me conoce en realidad. Y está bien, está bien, no tienes que conocer a nadie, ¿ok? No es obligatorio. Pero me debo a mis followers, y veo que hay mucho resentimiento cuando subo videos de ventas en inglés. Y lo que pasa es que generalmente es gente que en realidad se acaba de suscribir a mi canal. No me conocen, no saben que yo soy una persona de ventas. Ante todo, yo soy una persona de ventas. Los míos son las ventas. La estructura de mi vida, la forma en que mi cerebrito está entrelazado, es a partir de las ventas. La forma en que yo veo el mundo es a partir de las ventas. Todo lo que yo hago, nace, transita, circula, y hasta se va de bruces contra el piso a través y a partir de las ventas. Mi mundo son las ventas. Y entonces lanzo videos, que siempre los he lanzado hace 7 años, lanzo videos en inglés. Y la gente se resiente. Yo entiendo, no todo el mundo habla el idioma. Pero yo tengo una audiencia que me sigue, y que es audiencia mexicana, audiencia argentina, audiencia brasilera, audiencia costarricense, chilena. Incluso tengo audiencia chilena, que me siguen de gente de ventas, que me han llamado varios por teléfono. Yo los he instruido en algunas cosas de ventas. Ya no me van a llamar mucho, por supuesto, porque saben cuál es mi postura. Pero yo soy una persona de ventas. Lamentablemente, tengo que señalar esto, es horrible tener que decir estas cosas. Pero el mundo, el universo de las ventas, nace desde el idioma inglés. Yo sé, yo sé, no, 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 pero es que no es así. No, 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 es que la última vez que dijiste mercadotecnia, tu bisabuelito, loco, tenía 16 años, ¿ok? No existe. El marketing, las ventas, todo viene en inglés. Es un paquete que viene en inglés. Sí, está bien. A ti te llega en castellano, en Ecuador, en Colombia, en Chile, en la Argentina, en Brasil. Yo lo sé, yo lo sé. Te llega en castellano. Estamos de acuerdo. Pero las ventas nacen del idioma inglés, loco. Nacen de Australia, sobre todo de Estados Unidos, de Inglaterra, de toda la publicidad. Todos los libros que yo leo son idioma inglés. Yo estudié en Chicago acá cuando era chiquito. Estudié en Los Ángeles cuando ya era un poquito más adolescente. Estudié en un muy buen colegio, en Lima, donde se enseñaba muy buen inglés. Y entonces yo conozco el idioma. Y me manejo todo el día en inglés y tengo una audiencia en inglés y este NBA, mini NBA, lo lancé en castellano. Y en inglés, esta es la versión en inglés. Yo no entiendo por qué tanto resentimiento. Por otro lado, me acusan hace mucho tiempo de fumón, de fumón. Yo no sé fumar, loco. No sé lo que es eso. Yo nunca en mi puta vida he fumado un cigarrillo. No sé lo que es eso. No sé cómo se hace. Aparte no me gusta. No me importa que fumen junto a mí. Me importa un huevo. Tengo grandísimos amigos que fuman. Está todo bien. Está todo bien. Pero yo no sé fumar. Yo nunca en mi vida he fumado. Nunca en mi vida he consumido drogas. Viniendo de un barrio que era medianamente zanahoria, digamos, ¿no? Como se dice en el Perú. Pero había algunos que consumían cosas raras. Pero éramos muy chiquitos. Yo me terminé retirando del país. Y yo no vi esas cosas. Yo crecí en otro lado, loco. No, no, no se fumaba. Sí, se fumaba marihuana. Pero a mí nunca me gustó nada de eso. Yo no sé. No sé fumar, loco. Nunca aprendí. No entiendo por qué la gente fuma. No lo entiendo. Mi familia fuma a mi padre, fuma a mi madre. Fuma a mis dos hermanos, fuma a mis dos hermanas. Yo no sé fumar. Pero me acusan de fumón. ¿Fumón de qué, loco? En mi puta vida he fumado ni siquiera un cigarrillo. No sé lo que es eso, loco. No tengo idea. Me encanta la cerveza. Yo soy cerveciro, loco. Me encanta la cerveza. Me encanta la cerveza, loco. Me encanta la cerveza. Tomo moderadamente. Tomo dos o tres. Como mucho tres. Vamos, si estoy en la playa, por supuesto, donde no puedo ir acá a dos cuadras, porque me emborracho. Es cierto, yo ya se los he dicho. Ustedes lo saben. Sí, me tomaría ahí más de un six pack. Unas siete u ocho, por lo menos. Fácil. O hasta diez me puedo llegar a tomar en todo el día. Entrando, por supuesto, al agua. Y ya saben lo que uno hace en el agua. Una buena meada. Y quedándome recostado unas dos o tres veces. Fácil. En toda una jornada del día. Fácil me puedo tomar diez cervezas. Pero una vez al año, dos veces al año. Eso no te convierte en un borracho. Que arroje en la primera piedra el que esté libre de pecado. Entonces, noto esas acusaciones, noto esas disonancias. Hay ahí una respuesta medianamente peyorativa hacia mi persona. Socarrona, busca devaluarme, tirarme para abajo. Constituir mi raza en un sujeto perdidito. No, no. Yo nunca. Yo la tengo bien clara. Desde chiquito, además. Desde chiquito. He tenido momentos de oscuridad, es cierto. Sobre todo entre los veintis... Veinti... Veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y un años, treinta y dos, treinta y tres. Entonces, no de estar perdido. Sino de que no se me den las cosas. ¿Cómo a tanta gente, loco? ¿Cómo a tanta gente? Pero yo... Yo saqué esa pelota desde atrás, loco. Y después tuve mucha suerte. Me encontré dos o tres pelotas en el área. Lo tengo que aceptar. Lo tengo que aceptar. La historia de mi vida. Y está todo bien. A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Lo dice siempre mi vieja. Entonces, por favor. Por favor. No me estén acusando de fumón. Yo no sé fumar, loco. No tengo idea. ¿Qué cosa es eso? No entiendo cómo la gente puede... Llevarse los dedos a la boca con un pitito, una cosa chiquita. Una mierdita y aspirar y tirar un poquito de humo. Yo no entiendo eso, loco. No sé. Cada loco con su tema. Cada loco con su tema. Y así somos todos felices. Estoy en el tema este de resolver. Ya resolví finalmente tirar abajo el... El site que tengo. Ustedes lo han visto porque yo creo en ti. Dot com. Lo estaba haciendo a través de Wordpress. Wordpress, una cosa espantosa, un horror, una película de terror, una pesadilla. Casi me vuelvo loco. Casi me vuelvo loco. Casi me vuelvo loco. Tengo que regresar a GoDaddy. Casi me vuelvo loco. Así que ya pedí un refund. A ver si me lo dan. Si me lo dan bien. Si no me lo dan... Qué mierda. Pierdo una guita. Pero yo tiro para adelante y lo hago a través de un... De un... De un... Website Builder que yo sí conozco. ¿Ok? Que es GoDaddy. Yo lo conozco. No es tan funcional. No es lo que yo buscaba. No es lo que yo quería. Pero bueno, loco. Por lo menos lo conozco. Lo puedo manejar. Lo puedo armar en dos o tres días. Ya lo tengo todo listo. Estoy viendo la forma de regresar en muy poquito tiempo. La segunda semana de diciembre. Seguro. Quiero ver cómo nos podemos reunir. Quiero armar este partido. Quiero armarlo a través del Jurado Nacional de Elecciones. Quiero respetar todos los estatutos. Yo soy monárquico, republicano, con fuertes tendencias libertarias. No exijo nada del tema monárquico, por supuesto. Eso es para más adelante. No es una prioridad. No es una prioridad por el momento. ¿Ok? Pero los que quieran aunarse a mí... Pueden disentir conmigo con respecto al tema monárquico. Pero no en los otros tópicos. ¿Ok? No en los otros tópicos. En los otros tópicos tiene que haber concordia. ¿Ok? Tiene que haber concordia. Si no, yo no los voy a poder adherir a este partido. Quiero meter bastantes congresistas. Un buen número de congresistas. Posiblemente ya sea un poquito tarde para mí. Vamos a ver qué se puede hacer. Uno nunca sabe realmente. Creo que se necesita una persona diferente. Con una visión diferente y que realmente quiera ejecutar de manera inmediata. No ir a proponer un plan de gobierno armado entre 15 sujetos en un conference room de un hotel céntrico de Lima. Tomando cafecito y rematando con pico-sour al final de la noche y al final de la jornada para presentar un bodoque así. Plan de gobierno que nunca se va a ejecutar. Ideas claras y definidas para ejecutarlas inmediatamente. Eso es lo que yo propongo. Pero claro, tengo que regresar al Perú. No me queda otra. Ya estoy resolviendo todo. No la veo muy entusiasmada a mi mujer con este tema. No creo que me acompañaría. Pero yo estoy viajando segunda semana de diciembre más o menos. Si es posible antes. El tema es cómo reunirse. Cómo alquilar un hotel céntrico en Lima. No sé, Miraflores. Para poder reunirnos. Para poder exponer mis ideas. Y empezar a juntar a la gente que va a ser parte del equipo. Yo quiero meter gente. Quiero meter gente al Congreso. Yo sé que lo voy a lograr. Soy una persona de ventas. Todos los objetivos que yo me he trazado en mi vida. Todos los he logrado. A mí no se me escapó uno solo. Ni uno solo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Señor, porque abran las ventanas del cielo y derrames bendiciones. Sobre la República Constitucional e Imperial del Perú. Yo soy Miguel. Desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. ¿Qué queda aclarado ese tema, loco? Yo no sé fumar. No tengo idea de lo que es eso. En mi puta vida he consumido drogas. Yo no sé lo que es eso. Los dejo. Chau, chau. Adiós.